Por esa veredita que se vea Se manchó de la aldea Mi novia florea mismo Por esa veredita silenciosa En vueltas la penumbra misteriosa De aquella tarde gris Por esa veredita silenciosa Se volvió temiosa Mi vida es feliz En mi noche de insomnio y de espadura Mi labujo no se hizo hacer murmura Mi novia flor de anís Amala y el amor cuando se alejan Sabiendo que nos dejan Su cantos al martillo de esperar Amala y el amor cuando se han ido Que pudieran saber lo que se olvidó Quien supiera olvidar Rico, rico A gozar, a gozar Agárrate, puñado Güey Gonzalo Eduardo Morales Güey Gonzalo Benito Romero Gonzalo Benito Romero Allá, en Tejería, Veracruz Amala y el amor cuando se alejan Amala y el amor cuando se alejan Quien supiera olvidar Rico, rico Gonzalo Raúl Güey Saludos al compañito Güey Para mi familia playense Sí, señor Güey Gonzalo Benito Romero Gonzalo Benito Romero Gonzalo Benito Romero Gonzalo Benito Romero Güey Amala y el amor cuando se alejan Sabiendo que nos dejan Su cantos al martillo de esperar Amala y el amor cuando se ha ido Que pudieran saber lo que se olvidó Quien supiera olvidar Quien supiera olvidar Quien supiera olvidar Quien supiera olvidar Ahí quedó muchísimas gracias Se llamó la veredita Vámonos rapidito, rapidito, rapidito